La vida cambia demasiado, un niño de 8 años dentro de un vagón de metro Vamos de camino al centro, con sueño pero feliz, solo hago lo que se debe Mamá no puede, entonces voy con mi hermana de 9 Cruzamos con cuidado, nos tomamos de la mano Vamos lejos a la escuela, acaba de nacer mi hermano Vida de peligro, pero no lo hizo con dolo Gracias mami, ya tengo 11 y sé cuidarme solo La ausencia de mi padre a mi por siempre me marcó Nunca lo conocí, en cuanto nací me abandonó Crecí con esa falta de un líder que me frenara Alguna vez rodé para que mis pies calzaran Lloraba si me abofeteaba algún mamón cualquiera ¿A quién podía correr para que me defendiera? Entonces de la calle me estudié sus protocolos Tuve que agarrar valor y aprender a moverme solo De niño no comprendes esa inmadurez del hombre Pero de grande ya no mames, eso si no tiene nombre Hoy que soy papá de 12 me hace un nudo en la garganta Sinceramente ese pendejo nunca me hizo falta Gracias a mi mamita nunca nos faltó comida Aprendí a trabajar para ganarme lo del día Le he sufrido bien machín y no me importa que te apenes Tú no tienes ni la cuarta parte de todos mis bienes Yo soy de donde lloré, pero siempre quise irme Y te lo juro por mi vida, mi familia está bien firme Estas solo son palabras pa' sacar lo que me cala Pero que me pesa más, las heridas o las alas Que me pesa más, que me pesa más Que me pesa más, que me pesa más Que pesa más, las heridas o las alas Las heridas o las alas Yo no tengo Por qué recordar Yo sé de dónde vengo Y a dónde voy a llegar, nunca me hiciste falta, no De que dolió, dolió, es una carta al viento Yo no tengo, por qué recordar Yo sé de dónde vengo, y a dónde voy a llegar Nunca me hiciste falta, no, de que dolió, dolió, es una carta al viento Solo pude desahogarme donde nadie me veía Ver a mis primos felices con sus padres me dolía Aprendiendo siempre solo lo que te correspondía Cada error que cometí fue un paso más de valentía No sé cómo estés ahora, tal vez ya ni estás aquí Ni un abrazo ni tu mano me enseñaron a vivir Te perdono de verdad, aunque nunca tuvimos vínculo Esta solo la escribí para cerrar este capítulo Todo pasa por algo, mi vida será sagrada Dios te quitará las malas pa' ponerlas adecuadas Los hijos son lo más valioso que agradecer Y el destino les reserva alguna carta de poder Esta va para los que han sabido salir adelante Los que saben que sin él su vida será brillante Si realmente hay interés no habrá distancia que lo impida Dios bendiga a tu mamá, a tus hijos, a tu vida Ya no tengo por qué recordar Yo sé de dónde vengo y a dónde voy a llegar Nunca me hiciste falta, no De que dolió, dolió, es una carta al viento Yo no tengo por qué recordar Yo sé de dónde vengo y a dónde voy a llegar Nunca me hiciste falta, no Nunca me hiciste falta, no